Le pido por favor la atención inmediata para que podamos continuar y concluir el ciclo escolar. Los niños merecen ese derecho educativo, se lo pedimos por favor, y que se hagan las gestiones de manera inmediata. Yo hago responsable de lo que le pase a los maestros en este tiempo. Están sufriendo ansiedad, angustia y desesperación. No tienen con qué alimentar a sus hijos. Les pido por favor el apoyo a la sociedad y a los padres de familia. Sí, somos 240 aproximadamente en todo el estado, juntando los municipios. Somos una cantidad muy pequeña de maestros, sin embargo, no han hecho las gestiones, a pesar que hemos llevado los oficios a las instancias, pero no han hecho las gestiones para que el gobierno haga un préstamo. Es lo que solicitamos, que hagan un préstamo para que nos paguen a los maestros. Siguen en paro laboral, ¿verdad? Sí, seguimos en paro laboral, pero no es por una decisión propia. Es que nos inhabilitaron como docentes, no tenemos forma de acudir a nuestras escuelas, no tenemos alimentos. Y me parece que es un delito muy grave. ¿Por qué? Porque están violentando los derechos educativos de los niños. Esto debería ser una preocupación para la sociedad entera, que no se les permite ese derecho, a pesar de que la materia de inglés es oficial y obligatoria. Pues especialmente le enviamos un mensaje a Vanessa Cornejo, que es la que coordina el Programa Nacional de Inglés, que consideramos que esto es un fracaso a nivel nacional, pero es un fracaso por parte de ellos. Nosotros no fracasamos como docentes. Pedimos que liberen rápidamente el recurso, porque el Estado depende de ese recurso, ya que ellos, este gobierno, no ha permitido la continuidad de la materia de inglés y no ha respaldado el pago de los maestros. Cuando se refiere este gobierno, ¿es estatal o federal? Estatal, José Rosa Saiz Puro Torres.